¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy les tenemos un video muy muy importante y que nos han estado solicitando muchísimo. Es sobre cómo mantener la temperatura de tu erizo óptima. Recuerden que estos animalitos necesitan de calor, así que acompáñanos a ver eso. Para comenzar, ¿sabías que la temperatura óptima de tu erizo ronda entre los 20 grados y los 28? Sin embargo, cuando la temperatura disminuye, es muy importante que consideres una fuente de calor externa para que tu erizo pueda mantenerse en las mejores condiciones. Y en el mercado, tanto como en Google y YouTube, puedes encontrar muchísimas alternativas. Pero te vamos a dar un análisis y una recomendación de cuál es la mejor para ti y para tu erizo. Si bien no todas las fuentes de calor son ideales para estos tiernos amiguitos, ya que tienen características muy específicas. La primera que nosotros te vamos a recomendar es la placa térmica, que es la que nosotros manejamos en nuestra tienda en línea. Esta placa te ayuda a mantener el calor de tu erizo y lo mejor de todo es que no gasta mucha luz. Muchas de las fuentes de calor tienden a generar gastos innecesarios de luz para el papá o mamá del ericito. Entonces, esta es una muy buena opción. Aparte de que evade calor de una forma constante y puedas tenerla encendida todo el día. Una fuente de calor que no es tan común son las almohadillas lumbares. ¿Has visto este tipo de bolsitas que se meten al horno de microondas y posteriormente te las colocas en la espalda cuando tienes algún dolor? Esta es una opción, pero tienes que considerar que no es una fuente constante de calor. Es decir, únicamente funciona cuando tú le introduces al microondas y más o menos te puede durar entre unas 3 y 10 horas. Todo depende del líquido que tenga en la parte interior para poder mantener el calor. Esa es una alternativa sobre todo cuando vas de viaje o por ahí se te fue la luz en la casa. Pero bueno, recuerda que siempre tienes que utilizar un órgano por los microondas. Entonces, pues bueno, es una alternativa muy diferente. Otra opción es el foco cerámico. Si bien este es el más utilizado con algunos reptiles, no es tan recomendable para los ericitos. Recordemos que estos animalitos son nocturnos, por lo que puede alterar sus fotoperiodos de sueño. Entonces, esto quiere decir que si tú lo dejas todo el tiempo con la luz encendida, pues ellos van a alterarse mucho porque necesitan dormir. Entonces, es muy importante que si tú vas a tener un foco, sea solo durante el día y por la noche busques otra alternativa, pues que sea viable para mantenerlos en calor. Una fuente que no es tan común son los cables térmicos. Los cables térmicos, también conocidos como sondas, es una especie de cable conductor de electricidad que tiene un consumo de electricidad un poco mayor que la placa térmica, pero a diferencia de ella, su calor no es tan constante. La única ventaja que tiene este tipo de fuente de calor es de que te puede servir para más de un hábitat debido a que tú puedes decidir la longitud de este cable y con ello, pues la capacidad de absorción de calor y así poder darle a más de un ericito. Eso te puede funcionar si tú tienes la parejita y decides tenerlos en casas separadas. Entonces, es una alternativa, pero considera lo de la constancia de calor. ¿Recordarás que tenemos un hábitat jumbo? El hábitat jumbo, además de ser una casa gigante para un erizo, fue diseñado también para que puedas tener a dos erizos. Recuerda que cuando tienes hembras puedes tenerlas juntas, pero en un espacio mayor para que no vaya a haber un choque entre ellas. Pero cuando tienes una pareja puedes colocar una barrera intermedia y así automáticamente tienes una casa grande para dos erizos y esta fuente de calor del cable puede ser muy buena alternativa. Otra fuente de calor que hemos visto que utilizan nuestros amigos y clientes son las piedras calefactoras. Estas nosotros no las recomendamos en lo absoluto, ya que pueden llegar a quemar a tu erizito. Estas son muchas veces utilizadas para fines terapéuticos, pero para el ser humano. Esto no quiere decir que sea útil para los erizitos. Entonces si tú las tienes intenta evitarlas y mejor consigue una placa térmica o alguna de las otras opciones que te hemos seleccionado. También existen las placas de cerámica o ruedas calefactoras. Estas también se recomiendan para fines terapéuticos y son una especie de cerámica que absorbe calor, pero de la fuente externa, por ejemplo el microondas o una parrilla. Sin embargo, al no tener la forma de poder moderar la temperatura, puede ser el mismo caso que las piedras de calor pueden quemar a tu erizito. Entonces, podría ser en casos de emergencia, pero la verdad no la recomendamos, amigos. Y nos lo han pedido mucho en la parte de los comentarios, principalmente en YouTube, nuestros amigos, de darles algunos saludos. Y en esta ocasión vamos a realizarlo con tres personas que hemos visto que son muy constantes. Y además solicitamos que para la siguiente ocasión, además de su nombre, por favor nos coloquen su país para saber de dónde nos están viendo. Ok, la primera persona es Olivia Esteves. Un saludo, Olivia. La segunda persona es nuestro amigo Tadeo Zahid Posadas Narkit. Y la tercera persona es Itzayram. Así que saludos a todos ustedes y no olviden dejar sus comentarios porque sí los leemos y por aquí los vamos a estar saludando en los próximos videos. Mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Keseña Mandujano. Hasta el próximo Erizo Tip.